Me llamo Valer Brunet y vengo de Francia. Estoy en la ESCA en Francia y en la UAC en Costa Rica. Estudio administración de negocios por allá y por aquí también es un poco más, como se dice, hay más materias por aquí porque he tomado como historia de Costa Rica, por ejemplo, que no tengo en Francia, por supuesto. Y matemáticas también y comportamiento organizacional, que es muy interesante. La lengua al principio es un poco difícil, pero la gente te ayuda todo el tiempo. Como si dicen que estás de Francia o de algún otro país, hablan despacio y toman el tiempo de escucharte. Además, Costa Rica estaba una destinación que me parecía muy agradable porque no hay ejército y todo. Es un país que parece súper lindo y que es, ahorita puedo decirlo. Entonces, sí, la experiencia en otro país es encontrar sobre todo la gente que no piensan como nosotros en Francia, en Europa en general, porque hay una influencia de Estados Unidos que es muy fuerte, pero de América del Sur también. Entonces, una mezcla de cultura y es muy interesante hablar con la gente por aquí. y la cultura es muy interesante también. He leído, no sé, guías sobre Costa Rica para saber dónde quiero ir en Costa Rica porque es un país pequeño, entonces se puede viajar fácilmente. Y esto es muy interesante, descubrir el país, la cultura y no solamente la ciudad donde estás al principio, sino todo el país en general para ver todas las partes que son muy diferentes. Yo estoy en tercer año y tengo cinco años, entonces es exactamente a la mitad de mi carrera. Entonces, esto está bien, permite hacer una pausa en su carrera y de tomar distancia sobre su carrera en general, de aprender mucho, ser mucho más adulto, si puedo decirlo. Esto está bien, a las 20 creo que es la mejor edad, porque es fácil de encontrar personas de su misma edad. También hay mucha gente con quien pueden hablar sin problema. ¡Gracias!